Hola a todos chicos, chicas, fans de las botas clásicas, hoy es un vídeo de los buenos, buenos, buenos. Las reviews de botas que van saliendo, cambios de color, etc, etc, pues a mí ya me empiezan un poquito incluso a saturar, seguro que a vosotros algunos también. Y lo que tenemos en esta caja especial, diferente a Adidas, como pone en esta etiqueta, es una Limited Collection, y el motivo es que sacan una reedición de las F50 Tunit de 2006. ¿Estáis preparados? Dentro vídeo. ¿Fans nostálgicos habéis dejado de llorar ya después de verlas? Bueno, pues vamos a continuar entonces con la review, destacando muchísimas cosas porque hoy podría estaros hablando de esta bota días y días. Lo primero, la caja es una edición especial, que eso está muy bien que Adidas lo haga, trae un gym sack, que ya no se usa en todas las botas, y además es un gym sack de la X, yo creo que es porque es la bota actual más parecida a aquella F50. Bueno, vamos a ponernos en situación, estamos en el año 2006, Adidas ya ha sacado su nueva línea de botas F50, y crea en lo que es la tercera generación de F50, después de la F50, F50 Plus, crea la F50 Tunit, que a todos nos volvió locos, que era una bota con un diseño totalmente rompedor, como estáis viendo, y un sistema de tunear, de hacerte algo a tu medida, con un sistema que tenía diferentes carcasas, diferentes chasis y diferentes sistemas de tacos. He traído dos modelos de botas tunear originales, donde podéis ver que hay dos carcasas diferentes, bueno, en este caso son simplemente dos colores diferentes, y en la suela sí que vemos los diferentes sistemas de tacos. Los tacos que veis en negro son los tacos que Adidas consideraba FG en aquella época, y los que veis con la punta plateada son los que consideraba SG. De hecho, los negros creo que eran realmente los AG, los más duros, o HG, no recuerdo la nomenclatura de aquella época. Luego volveremos a estas para comparar el peso y demás con la bota actual. Lo que ha hecho Adidas en este remake es mantener el upper, me atrevería a decir que tal cual el de la bota original, pero ha sustituido el sistema Tunit por una suela mucho más clásica, inspirada en la X actual. Como muchos de vosotros en 2006 ni siquiera habríais nacido, vamos a hacer un pequeño repaso de las características que tenía el upper de esta bota, y luego, bueno, pues nombraremos las características de la suela X actual. Lo más importante, el material en el que estaba formada esta bota, que quiero recordar que se lanzó para la Copa del Mundo de Alemania en 2006. De hecho, tiene el logo de Tim Heist, que era el balón oficial de aquella Copa del Mundo. Fue súper rompedora porque el material del upper era un material ultra ligero, siendo que Adidas jamás había sido una marca que se decantase por las botas ligeras. Nike ya sí que había creado la Mercurial y estaba con la carrera por la ligereza, y Adidas creó esta bota. Ahora, el modelo Tunit original no era para nada ligero, era un modelo muy pesado, y luego lo comprobaréis. Pero una vez eliminado el sistema Tunit, el resultado del upper sí que es una bota bastante ligera, bastante ligera. Pensad que estamos en 2006, ¿vale? Hemos reducido muchos años. Elimina el cordaje totalmente. No lo vemos por ninguna parte. Que no lo veamos hay que decir que no esté. Porque si abrimos este sistema de velcro, vemos que el cordaje está aquí debajo. Recordad que la lengüeta, el motivo de que a unas botas se les pusiese lengüeta en aquella época, era pues para tapar el cordaje. Y Adidas lo que hacía era, mediante un sistema de velcro, tapaba el cordaje y la superficie de golpeo estaba siempre despejada. ¿Pros y contras de esta bota en aquella época? Bueno, pues los pros principales eran que, como es un upper tan brillante, tan manipulable en cuanto a colores, pues los diseños, los colores, todo era mucho más atractivo que en las botas que habían hecho hasta la fecha. Sabéis que sobre el cuero no se puede poner colores tan vivos, tan llamativos, como los que sí que se puede poner sobre esta microfibra sintética. El problema, pues que es una microfibra muy brillante. Todos los que las hayáis usado para jugar en su época, recordaréis que con el balón mojado, simplemente con el campo regado, esto era una auténtica superficie de una pista de patinaje. Aún así, muchos futbolistas confiaban en esta bota para jugar sus partidos. Leo Messi fue uno de esos grandes jugadores que la llevó. David Villa, el gran delantero de España en esa Copa del Mundo, la llevó. Y muchísimos, muchísimos, podría enumerar un montón de jugadores legendarios que utilizaron este sistema de upper. Luego tenemos el sistema Tunit. Ese ya no se implementó en esta bota. El sistema Tunit, como hablo, podéis ver que estos tacos se podrían quitar. Una vez que quitas los tacos, debajo hay un chasis que también lo quitarías. El chasis estaría dentro de la... Esta está ya muy utilizada, pero el chasis estaría ahí dentro. El chasis habría tres tipos diferentes de chasis. El confort, el light y el neutral. Todo eso lo hacía la bota muy pesada y le daba un tercer problema. Y es que muchas veces se formaban holguras entre cada una de las diferentes partes. Eso a día, seguramente, no lo ha traído a la bota actual. Sí que ha decidido traer la estética, los materiales, pero no el sistema Tunit. Y lo que ha traído es esta suela de la X. Una suela que sabemos que en 2019 funciona perfectamente, pero aquí ya sí que estamos hablando de rendimiento. Y tiene ese reparto de tacos pensados para correr, hacer sprints continuos, para tener arrancadas, frenadas. Y con un buen puente de estabilidad en la zona central, para evitar torsiones, que sabéis que es muy peligroso para un futbolista. Muchas veces hago esto y decir, si eres muy fetichista, hasta el olor del upper me recuerda a las botas de aquella época, a las botas de 2006. Me gusta mucho que Adidas ahora haga remakes reales. No como las primeras Predator que se hicieron, donde sí, la estética era igual que las Predator originales, pero no tenía absolutamente nada que ver con una Predator de la época. Esto sí que los que habéis usado esta bota, yo he sido uno de ellos. En cuanto os la pongáis, veréis que es el mismo sistema de botas que habéis usado en aquella época, pero obviamente optimizada para la época actual. Y uno de los elementos de optimización, ¿cuáles son? Pues es el peso. Nuestra báscula de precisión. Vamos a pesar una de las botas de 2006. Vamos a quitar el papel para que no pese absolutamente nada. El sistema de tacos es el negativo, no sé si es HG o FG, no recuerdo. Creo que esto es el taco HG de la época. Y el peso que arroja es de 278 gramos. Misma talla, no es excesivamente pesada, yo la recordaba con más peso. Misma talla, la pesamos y el peso es de 199 gramos, es decir, más de un tercio, más ligera que su antecesora. Por tanto, mantenemos la misma estética y optimizamos algunos de los recursos, como por ejemplo el peso. Chicos, chicas, ya conocéis todas las características de este sublime remake que Adidas ha hecho de la F50 de 2006. Yo voy a conseguirme una para mí, no sé si la voy a usar para jugar al fútbol, si la pondré en una vitrina en mi casa. Lo que sí sé es que esta es una auténtica joya de coleccionistas y además muy bien Adidas por traerla tal cual como en la época y además en una caja especial con su tequitita de Limited Collection y demás. Y ahora viene el momento de la petición, el momento en el que os vamos a pedir, por favor, que os suscribáis. Recordad que estamos ahora estos días haciendo mucha campaña porque Fer y yo tendemos de un hilo, nos van a echar de aquí. ¿Por qué? Porque los suscriptores no suben. Nos gusta mucho que veáis nuestros vídeos, pero nos gusta más saber que estáis suscritos, que los comentáis, que los dais a like, que los compartís con vuestros amigos, todo lo que hagáis nos ayuda mucho a que sigamos haciendo estos vídeos tan chulos. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente. Chau.